John Alain hizo su declaración jurada de bienes y tras leerla y escudriñarla, no creerás tú en que este señor invirtió 19.5 millones de pesos. Víctor Suárez llama dictador a Danilo Medina y tras hacer un análisis de la conducta del expresidente, llegamos a la conclusión de que le faltó solo una cosita para convertirse en el primer dictador de República Dominicana en el siglo XXI y de toda América Latina. Y precisamente sobre ese mismo PLD hoy tenemos una revelación que es simplemente de tragar en seco. Quédate con nosotros en esta entrega de Impolíticamente Correcto con Aneo Di Santos. Víctor Suárez renuncia del PLD diputado y llama dictador a Danilo Medina. Pero antes de todo esto, yo quiero que ustedes sepan lo que está ocurriendo en el PLD a este segundo, porque simplemente no es nada bueno. Ese partido se sigue cayendo a pedazos y no lo digo por el tema de las renuncias de miembros que se van a la fuerza del pueblo, sino porque recientemente se escogieron a las autoridades o los miembros o los representantes más bien que van a configurar en el noveno congreso de ese partido que ya está a la vuelta de la esquina. La nota discordante vino cuando se escogió al hijo de Felucho Jiménez, Juan Ariel Jiménez y a Zoraima Cuello como los representantes de las bases del partido en ese congreso. Dos personas que nunca en su vida han visitado un comité de base. Dos personas que las bases de ese partido no han visto en su vida. Así de simple, o sea, son elementos ajenos a las bases. Obviamente, esa designación de estas dos personas viene de Danilo Medina. Y lo más irónico y paradójico de todos es que ese congreso que se avecina está llamado a propiciar una renovación en el partido de la liberación dominicana. Pero esa renovación viene de la mano de un, entre comillas, rumor de que se está buscando rehabilitar la figura de Danilo Medina para que sea presidente o candidato más bien del PLD en el año 2024. O sea, son cosas que en términos lineales no cuadran. ¿Cómo es eso que se está dando una renovación en ese partido? Y al mismo tiempo se habla de que Danilo Medina será el candidato del mismo dentro de unos cuatro años. No encajan las cosas. Entonces, Víctor Suárez, digamos que reacciona a lo que él de manera acertada percibió como una jugada de Danilo Medina para pretender controlarlo todo en un tipo de conducta que en la psicología se le tipifica como anorretentiva. La conducta que está exhibiendo el buchú de San Juan es precisamente eso, un accionar anorretentivo, un individuo que quiere tener control de todo. Pero ocurre, señores, que eso es humanamente imposible. Y todo aquel que se propone tener precisamente el control absoluto, adivinen qué, termina perdiéndolo todo. Y ya le acaba de ocurrir precisamente al buchú de San Juan, que perdió la presidencia, perdió el Congreso, ¿no? Perdió, antes que todo eso, la nominación presidencial y su partido quedó enteramente debilitado. Lo perdió todo por querer forzar las cosas sin necesidad. Ahora, respondiendo la pregunta que da título a la portada de este capítulo, ¿qué le faltó a Danilo Medina para ser un dictador? Oh, algo muy simple, señores. Lo único que le faltó fue que se le cumpliera el libreto del Penco Gonzalo Castillo. Es decir, que este señor, empresario enganchado a político, o uno no sabe si es un enganchado empresario y luego político, sabrá Dios, no, llegase a ser presidente. No solo durante cuatro años, porque conociendo ya el nivel de la ambición, el heliogabalismo de Danilo Medina, es muy creíble o fácil de pronunciar que en el 2024 viniesen con el mismo cuento. Eso fue lo que le faltó a Danilo, que se le hiciese realidad su plan del Penco. Si eso llegaba a ocurrir en República Dominicana, estuviésemos nosotros ante la consumación, la somatización del primer dictador. O sea, República Dominicana, un país que ha tenido tantas desdichas, se hubiese dado el lujo de tener el primer dictador del siglo XXI en América Latina. Qué vergüenza. A eso nos iba a exponer Danilo Medina. Pero gracias a Dios, y no se le dio, yo no estoy hablando como perramista, no pertenezco a ningún partido. Estoy hablando con sentido de la historia. Sea Chochueca que viniese, este país necesitaba un cambio, porque así funciona la historia cuando se trata de evolución. Cambios, alternabilidad. El PLD decía, la gente quiere cambiar por un cambio y punto. A lo que yo respondía, no, ustedes caterva de pedazos de carne, quieren quedarse por quedarse. Y nadie con más aval que el pueblo para exigir eso. Si cambia o se queda, en este caso, un cambio. El que sea, Chochueca, óigame bien, podía llegar un descerebrado, un acéfalo, al Palacio Nacional. Y eso le convenía más al país que siguiese el bendito PLD en el poder. Ese cáncer en el poder, en lo que se convirtió ese partido. Entonces, a Danilo Medina, lo único que le faltó fue que se le diese esa. Pero gracias a Dios, no ocurrió y nos libramos de él. Ahora, en este capítulo, voy a hacer una revelación muy grave del PLD y en torno a los intereses del danilismo. Yo imagino que Danilo debe saber lo que yo voy a revelar un poco más adelante, en este mismo capítulo. Señores, vamos a botar un poquito el estrés ahora. Yo quiero que ustedes me acompañen a ver este video en donde una persona con talento empírico para narrar al estilo lucha libre trata de contarnos las incidencias de un hecho lamentable en donde la policía se enfrentó a algunos ciudadanos campechanos en medio de esos incidentes que ocurren en el bendito toque de queda. Se tiraron aquí a Arrupeñón, el policía, pues se tira. Arrupeñón, pues se tira. Película, película. Piedra, piedra. Ay, están agarrando piedra de nuevo. Boston versus Yankee. Se regó una tipa aquí con un peñón en la mano. Mírenla ahí. Y así quieren que quiten la cuarentena. Piedra, chai. Salsán, maravilloso, salsán, no saben nada de mí. Ay. Agarra una piedra el viejo. Película, película. Se armó una valla, está entriendo piedra. Ay. Eddie Spore. La buta y más dura que hay en Moca. Ay, se armó la valla, esta película. Película, película. Que renuncie al mojo. El diablo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Se armó la valla. Se armó. Prende, prende, vámonos. Prende, prende, vámonos. El diablo. Está entrando tiros. Película. El diablo que rebus. Es tiempo de la revelación que prometí. Señores, en el PLD hay un grupo de personas, Comité Central, del Comité Central hacia arriba. No sé si el Comité Político, pero el sentido común del accionar de la política nos dice a nosotros que bien podría haber elementos del Comité Político en ese complot. Pero oigan lo que voy a revelar a este segundo. Hay miembros del Comité Central en el PLD que, asumiendo que la renovación del partido va de la mano de la cabeza del Buchú de San Juan, se han propuesto negociar con el PRM precisamente en la cabeza de Danilo Medina. Porque ellos entienden que esa es la única forma en la cual pueden sacar a Danilo Medina del medio, sacarlo del juego, porque a cuenta de mérito intrínseco no pueden. Entonces, a alguien en ese grupo en el Comité Central se le ha ocurrido tirarlo o pactar con el PRM para hacer todo lo posible, ya sea pasando información en lo adelante, etcétera, etcétera, no, para que Danilo sea enjuiciado. Y de esa manera sacarlo de forma definitiva del PLD. Ustedes creerán o dirán que esto es algo loco, por así decir. Ahora, yo quiero que ustedes caigan en cuenta en que ese es el tipo de cosas que ocurren cuando hay un individuo, en este caso el Buchú de San Juan, que está forzando las cosas más allá de lo necesario, más allá de lo prudente, más allá, digamos, de lo humanamente posible. Y eso es lo que está ocurriendo en el PLD. Y uno no sabe por qué en el Comité Político se exhibe el miedo a Danilo Medina. No sé por qué. Ahora, Víctor Suárez dijo el tema aquel de dictador. Yo no creo que eso que él dijo haya sido tremendista. Cuando examinamos los ademanes, la conducta de Danilo, el hombre que dijo mi congreso, que dijo mi partido, no, señor, usted está equivocado. No es su congreso. No son sus ministerios. Que una vez lo dijo también eso. No, no es, digamos, que más fue, no es su partido. Ese partido no es suyo. Aunque hay que ver si esos blandengues del Comité Político se lo dejan, como dicen por ahí, se lo dejan introducir frío por no terminar la grosería o no, no hacerla completa. Entonces, esos miembros del Comité Central están dispuestos a pactar con el PRM para sacar a Danilo de circulación a través del tema de los expedientes y todo eso. Esa es la revelación. Ahora, un punto y aparte en este mismo tema. Y este es un análisis breve. Yo no creo que ese pacto se dé. Adivinen por qué. Señores, me estoy oliendo. Oigan esto que voy a revelar ahora. Me estoy oliendo que a Luis Abinader y al PRM le está gustando la idea de dejar pasar a Danilo Medina. De dejarlo intacto y que sea este el candidato de ese partido en el año 2024. Para hacerle entonces otra campañita y sacarle todos los temas de corrupción que Danilo Medina no quiere recordar y sencillamente pasarle el rolo. ¿No? Entonces, bajo ese contexto, Danilo Medina podría llegar a ser candidato del PLD con la anuencia de Luis Abinader. Porque la cúpula del PRM entiende que ese es el candidato más débil. Pero además propiciaría una segunda parte de aquella guerra entre Leonel Fernández y Danilo Medina que mantendría dividida precisamente a esas dos fuerzas. La del pueblo y el PLD. Por esa razón yo creo que es muy difícil que ese pacto y entendimiento de esos rebeldes del Comité Central se dé con el PRM. Porque, se los estoy diciendo, el PRM se está dejando seducir por la idea de que sea Danilo el candidato. Porque entienden, y yo también lo creo así, de que es el candidato más débil, más fácil, por ende, de vencer. ControlandoElegido.com es el site al que nos da seguimiento. La diáspora en Estados Unidos Dominicana nos sigue a través de ControlandoElegido.com. www.controlandoElegido.com se escribe con J porque se refiere al barrio Elegido de Santiago. Y si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas para que te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100,000 suscriptores. Tenemos mucha gente que está adquiriendo las membresías de Impolíticamente Correcto en cada uno de sus tres niveles. Los que la adquieran van a, digamos, disfrutar de los beneficios de estar compartiendo junto a nuestra comunidad y a un servidor en un chat de WhatsApp durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Jan Alain hizo su declaración jurada de bienes. 214 millones de dólares. Entre los elementos que se detallan en esa declaración, perdón, 214 millones de pesos, corrijo. Entre los bienes que se destacan en esa declaración está el tema de un apartamento que tienen alquilado. El apartamento cuesta 16 millones 100 mil pesos, pero también se revela que Jan Alain tiene una propiedad junto a su esposa en la cual viven, que es un inmueble que cuesta unos 58 millones de pesos. Me llama poderosamente la atención que Jan Alain tiene 800 mil pesos invertidos, adivinen en qué, o en armas de fuego. O sea, que ahí tiene que haber un rifle, una 45, hasta una vereta, qué sé yo, whatever. Entonces, 800 mil pesos en armas de fuego. Pero sigo dilucidando en qué se compone, no, qué estructura esos 214 millones de pesos de la declaración de bienes de Jan Alain. El ex procurador, señores, tiene 8 millones 280 mil pesos en obras de arte y tiene unos 199 mil dólares, equivalente a 11 millones 651 mil pesos en sellos y monedas. Pero lo que llamó poderosamente mi atención es que Jan Alain tiene una inversión de 19.5 mil pesos en aparatos y plataformas audiovisuales. O sea, que yo debo entender y asimilar que el ex procurador tenía o tiene más bien una productora de video, porque de productora de cine, filmación, qué sé yo, porque a uno no le cabe en la cabeza una inversión de 19 millones de pesos, casi 20 millones en equipos audiovisuales. Me parece evidente a mí que Jan Alain tiene una productora audiovisual y uno podría chancearse si esos videos tipo cine que se hacían en la procuraduría se hacían precisamente con esos equipos. Pero eso es una chance, eso es una broma mía. Yo no sé, dejémoslo ahí. El punto es que yo no sabía que el otrora procurador era también productor audiovisual. 19.5 millones de pesos en luces, cámaras, bocinas de fidelidad, micrófonos. Dije micrófonos, micrófonos. Esa es la palabra prohibida ahora mismo en la procuraduría. Los micrófonos. Yo no sé de quién, pero micrófonos. Los micrófonos.